Bueno, María Ema, nuevamente acompañando la escuela, nuevamente un nuevo abrazo, ¿no? Hay que acompañar y estar acá, presente. Sí, para nosotros esta escuela es una meta, es un objetivo, lograr lo que merezca, así que no les catimamos los esfuerzos de movilizarnos por kilómetros, porque ustedes saben muy bien que nuestro distrito significa poder movilizarse a lo largo de 40, 50 kilómetros. Aquí estaremos las veces que la escuela nos necesite, hoy en una jornada de lucha que exceda la escuela, porque es provincial, pero nos parece que la manera de pelear es esta, es estar en los lugares que necesitan una mano, en un abrazo, en un pedido, en una solidaridad, y por eso estamos jugados absolutamente convencidos que la escuela pública tiene que ser la mejor escuela para los chicos nuestros, porque nuestros pibes se lo merecen. Bueno, es una escuela bastante complicada, viene durante años peleándonos por este tema, y bueno, más que hoy en día hay que tratar de conseguir que los chicos vuelvan a la escuela. Los chicos tienen que tener escuela, la tienen que tener. A mí me parece fabuloso las cuatro o cinco acciones que los padres lograron poner en un orden para llevar adelante como acciones de la comunidad. Me parece fabuloso la radio abierta, una marcha para visibilizar lo que pasa dentro del pueblo, pero juntar firmas me parece que es fundamental. Las autoridades no pueden desconocer una población. Podrán desconocer a algunos, pero no podrán desconocernos a todos. Así que son acciones que son un ejemplo de organización cuando una comunidad realmente lo siente y cómo lo puede hacer. La verdad que los felicitamos. Bueno, ahora nuevamente a seguir los pasos y bueno, acompañar, digamos, durante esta etapa a que se vuelva a empezar este ciclo, digamos. Sí, absolutamente. Y lo que ya nos pusimos a disposición de la comunidad y de los docentes de esta escuela, de esta querida Escuela 3 de San Clemente, es poder ser el nexo en la medida de nuestras posibilidades con cada funcionario de la Dirección General de Escuela que tenga injerencia en estos temas que tienen que ver con tener una escuela en condiciones. Ya mismo salimos, hicimos conversaciones telefónicas, adelantamos y nos parece fundamental que ustedes estén. Porque nosotros sabemos del poder de los medios cuando uno trasciende, trasciende acompañados y de la mano de ustedes también, ¿no? Muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor, que la presencia es invalorable realmente.